Y ya llegamos. Oye, hablemos de los conductores de Venga la Alegría, que hay lío, hay problema, hay, 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 hay. Pues resulta que Laura G publicó una fotografía con Sandra Smester, que es una ejecutiva hoy de Telemundo y que durante unos años trabajó en Televisión Azteca y que además, pues Laura parte de alguna manera de su recorrido en Azteca sí se lo debe a Sandra, ¿no? Y a Alberto Ciurana. Y entonces, pues ella sigue siendo muy amiga de Sandra y de Dio Lluveres, ¿no? Del productor de hoy de Telemundo y que antes era de Venga la Alegría. Y publican estas fotografías y el asistente personal de Pati Chapoy, Ernesto Hernández, le dice ¿Dónde está el respeto y la lealtad a la empresa que te da de comer? A ver, ese es el mensaje que Ernesto le manda a Laura G, que cabe destacar, Laura G nunca ha sido bien vista por Ventaneando. Pues no, si todo lo que dijeron de ella cuando entró a la empresa. Sí, no les, no les cae bien. Este, me acuerdo que una de las veces que salió, ah, pues cuando salió Atala, que salió Atala, este, empezaron a decir rumores de que, ah, va fulana, va mengana y dijeron que Laura G. Dijeron, no somos estúpidos, ¿cómo creen que la vamos a traer aquí? Así que respondieron. Como si fuera lo más deleznable que hay en la empresa. Sí, sí. Y bueno, pues Ernesto Hernández publica esto. Después, fíjate, alguien le contesta, pues la verdad muy bien y le dice, a ver, déjame nomás quitar el cintillo. Ah, ok. Le dice, ay, don Ernesto, y no se puede tener amigos, aunque trabajen en otro lado. Se me hace que usted confunde la gimnasia con la magnesia. Este comentario se me hace bastante válido de Lili Cortés, que le está diciendo, pues finalmente son amigos, ¿no? Los amigos, pues cambias de empresa, pero pues muchas veces tú te llevas con alguien con que trabajas hace 10, 15 años, ¿no? Por supuesto. Y Ernesto Hernández. Aparte, fue su jefa, le dio la oportunidad también. Pues sí, si son amigas, ¿por qué van a dejar de ser amigas, no? Bueno, Ernesto le responde, ay, doña Lili, amigos se pueden tener, pero échele coco. ¿No le parece una provocación después de todo lo mal que la señora Esméster habla de Azteca que le dio de comer? Tiene razón y yo soy mal pensado, pero dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Ahora, yo referente a este mensaje que Ernesto Hernández pone, pues yo nunca he visto que Sandra hable mal de TV Azteca. Yo lo que he visto es que todo ventaneando la han denostado, la han hablado mal de ella, la han insultado a lo largo de todos estos meses. Entonces, en realidad, a ella, voy a ser honesto, díganme en dónde, porque yo nunca he visto un tweet, yo la sigo en redes sociales, ella me sigue en redes sociales, yo nunca he visto un tweet y menos una entrevista. Ella es una ejecutiva, ¿no? Una ejecutiva que tiene el comportamiento de una ejecutiva y se comporta, me parece a mí, de forma muy exacta y correcta. Los que se le han ido a la yugular son ellos, ¿no? Si en lo privado ella llegara a hablar cosas de Azteca, pues eso ya es en lo privado. Pero Ernesto Hernández dice que ella habla mal, pues, ¿dónde? ¿No? Que lo muestre. Porque yo no he visto una entrevista ni un tweet. Y yo creo que Laura allí, y no voy a ser ni abogado del diablo, porque siento que aquí, pues, no hay nada a qué juzgarla. Ella puede tener los amigos que quieran las televisoras que le dé la gana. ¿Sí o no? Claro que sí. Afirma. ¿Qué es eso?